En este subproyecto, ubicado en República Dominicana, Santiago, es fundamental entender que el resultado de la fachada es la ausencia del entorno. Si en el entorno todos los apartamentos tienen una fachada tradicional, nivel de mercado, nosotros vamos a hacer una fachada lo contrario, una fachada moderna, minimalista, que cause alto contraste y, por ende, podamos monopolizar el mercado en ese sentido. Si se fijan, en este terreno, que tiene un ancho aproximado de 15 metros en la parte frontal, en la parte posterior 12 metros y una profundidad aproximada de 33 metros, estamos trabajando en un terreno irregular que, a nivel de metraje, tiene 464 metros cuadrados. El objetivo principal es poder desarrollar cuatro apartamentos por piso, aproximadamente cada uno de 60 metros cuadrados, con dos habitaciones, que ataquen el nicho de mercado de familias pequeñas en esa zona específica de Santiago. La edificación va a mantener unos linderos de 5 metros de frente, 2 metros posteriores y 1 metro y medio en los lados laterales. También la edificación va a tener, según el ayuntamiento, una altura no más de 11 metros lineales. Otra cosa fundamental es tomar en consideración que el terreno está levantado aproximadamente 1 metro con 23 centímetros, de manera que esto ayuda a reforzar la seguridad, ya que el edificio se va a mantener a una altura por encima de la acera de 1 metro 20. Esto limita el acceso visual, limita el acceso físico y, por ende, los inquilinos se van a sentir eventualmente más seguros. Todo el esquema de la fachada se diseñó con materia prima básica. Son materiales estándar que, por ende, van a mejorar el precio del mercado. Pero no quiere decir que porque tengan una buena organización, que porque tengan un buen concepto de diseño, no aparente el edificio ser marcado. Es fundamental que el edificio, aparte de que sea seguro estructuralmente, aparte de que sea seguro físicamente, también pueda comunicar un nivel de seguridad. No basta simplemente con decir que el edificio es seguro, sino que el inquilino se sienta seguro. Y cuando eso se puede comunicar a través de la fachada, eleva el nivel de confianza y eleva el nivel de seguridad, sabiendo que una de las aristas principales para que se dé una renta o una venta es qué tan seguro se siente el inquilino dentro de la propiedad. Y esto lo podemos lograr comunicándolo a través de la fachada y comunicándolo a través de varios anillos de seguridad. O sea, entran al parqueo, entran al lobby y después entran los apartamentos. Son tres anillos antes de hacer un ingreso a una unidad. Todos y cada uno de los espacios se orientaron en función al sol, a los vientos y también en función a cómo podemos aprovechar el 100% del espacio del terreno. ¡Gracias! ¡Gracias!